En esta fotografía se puede apreciar una boa, que es una especie autóctona de víbora que tenemos en San Juan. La tomé en el marco de mi trabajo como encargada de prensa del Parque Faunístico en el año 2015. La boa, a pesar de tener un gran tamaño o parecer peligrosa, no es venenosa. Sin embargo, la gente cuando la encuentra en el campo la mata porque cree que es venenosa. Poder hacer esas fotos y poder difundirlas de una manera adecuada colabora con el cuidado de la fauna autóctona que todos debemos tener y un poco inculcar a los más pequeños. Poder ver los ojos del reptil también es muy particular, es muy llamativo, es lo mismo que sus escamas. Creo que poder conocer todos estos detalles de nuestra fauna hacen que podamos parar un poco de depredarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!